El está por mí y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki El está por mí y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la ruta pa' cotizarse Conmigo en frente y en el piso Haga pensé lo conmigo Te corta el relojido pa' tener penaza Ella muere por ti, tú por mí y se mata Yo sigo tranquila, como una paloma vecina Que ella se pasa en su veneno Mira yo de aquí no me voy No está pa' mí ninguna va a poder quitarme Yo soy loca como tigre Loca, loca, loca Soy loca como tigre Loca, loca, loca Soy loca como tigre Loca, loca, loca Soy loca como tigre Loca, loca lo sé El está por mí y por ti borró Grazie Rita 2018 ego Lян Khoguk La sendera Loca Loca